Tengo los ojos sembrados Ya no me quiero libre Aunque me hambre del lado Tengo el cerebro quemado No recuerdo que hice ayer Ya no me importa si al grado Lo siento Ya me cansé de decirles que esto no es vida Hace dos años que espero encontrarme con vos Muero con todas mis fuerzas y no puedo Alguna noche en verano Me salgan a respirar Busco la estrella más alta Y te veo No es un capricho, no es marmo 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 Gracias por ver el video.